¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! ¡La cajita de corazón! Amorcito de mi vida Yo te quiero con locura Si un día me faltaras No sé, no sé ¿Qué haría sin ti? No sé, no sé ¿Qué haría sin ti? Eres el aire que respiro Eres el agua que yo bebo Si un día me faltaras Amor, amor Yo me muero por ti Amor, amor Yo me muero por ti Amorcito de mi vida Yo te quiero con locura Amorcito de mi vida Si un día me faltaras Amorcito de mi vida No sé, no sé ¿Qué haría sin ti? No sé, no sé ¿Qué haría sin ti? Eres el aire que respiro Eres el aire que respiro Eres el agua que yo bebo Si un día me faltaras Amor, amor Amor, amor Yo me muero por ti Amor, amor Yo me muero por ti Mi corazoncito Mi corazoncito Solo para ti Tu corazoncito Solo para mi Cora, y lo digo a mam Este mi amorcito Solo para ti Los dos juntitos Hasta el amor de mi amor Si la sigue sigue Baila, baila, baila Fuertecita, fuertecita Cho, cho, cho Gliceriano Durán Loaiza En Ayacucho Dale, 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 dale Dale su pastel, su tortita Oye Rubencito, Bermúdez Sigue, 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 sigue Música La poñita, poñita ¡Ey, ey! La cintura, cintura ¡Si, si! ¡Albert Guzmán! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, Tingo María! ¡Fuego, Tingo María! ¡Arriba, choras! ¡Horas! ¡Horas! ¡Cochamarca! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey! ¡No es mi mamá! Para bailar, para gozar, para tomar En el norte, centro, sur y todo el Perú Sata, santa, santa, baila, baila, baila ¡Gosa, goza, goza! ¡Ya!